Una pingota, o sea vas a estar debajo, ¿por qué se borraron varios emotes del sub? Recién llego, lo que pasa es que he colocado nuevos emotes y Twitch se demora en recibir eso, entonces estoy prácticamente esperando que los acepten y una vez que los acepten ya está, ¿hablas de Steam con saco y corbata? Puede ser, ¿por qué tanto prejuicio a tu universidad? Porque la gente no puede pagarle esa universidad, pero hermano, si tú eres de los olivos, ¿para qué chucha vas a ir al UPC que queda en Monterrico? Anda a estudiar al UCB, anda a estudiar a la UPN, ¿me entiendes? Por último, a la católica que te queda un poco cerca, ¿no? Pero un huevón que está, oye, ¿tú crees que los Brescia, puta, tú crees que los Brescia, huevón, invirtieron en la agraria por un tema de, o sea, ¿tú crees que los Brescia invirtieron en la agraria para que un huevón de los olivos, un huevón de Puente Piedra vaya a estudiar ahí? No, huevón, los Brescia invirtieron en la agraria para que la gente de la Molina y alrededores, Chosica por ahí también, chacla, digo, chacla, puta, bajen a estudiar a la universidad, una universidad, puta, nacional y pituca, pero lamentablemente, puta, estos huevones que viven lejos así, no sé, pues huevón, chapan su micro una hora y media y llegan a la universidad, ¿me entiendes? O sea, te cagan, o sea, les pones una universidad ahí al costado, prácticamente les dices, oye, huevón, estudia acá, por favor, estudia acá, ahorrate plata en movilidad, ahorrate plata en transporte, estudia aquí, y los huevones necios agarran y pagan su mierda para irse a la universidad que queda en San Borja, a la que queda en Surco y así, te joden, pues. Mr. Dolan, rata, y mi mod devuelve de las pantes que muera tu stream. Ya, papi, ahí te lo devuelvo. Pero reídeme de stream, pero es Mr. Dolan, tú mismo sos. ¿Dónde compraste tu Blue Yeti, rata? En la cachina. Puta, fue la cachina y me encontré un Blue Yeti, me lo vieron mordido, huevón, chequea. Hasta que ahí no se ve, creo. Pero me lo vieron mordido, huevón. Hasta que creo que ahí se ve. Ahí está, ¿ves? Me lo vieron mordido, mi Blue Yeti, huevón. Una rata la había mordido. Este, rata, yo vivo en Chosica, pero estudio en la del Callao y viajo en taxi. Por eso, pues, huevón. Por gente como tú. Es que se cagan las universidades, huevón. ¿Quieren superarse, pues, rata? Hay gente que viene de Chorrillos a la Pontificia de la Universidad Católica. Quieren ser mejores, pues, rata. No, pero es que lo que pasa es que en Chorrillos, yo sí conozco gente que es pitucasa en Chorrillos. Eso sí, en Chorrillos hay gente que es recontra pituca. Porque, por ejemplo, en Chorrillos vivía Christian Meyer, huevón. O sea, ahí hay gente bastante pituca en la parte esta que es de los... Es policías, ¿no? Corruptos de mierda, obviamente. Súper corruptos esos huevos. Ahí vivía Villor también, pero, huevón. En esa zona pituca, Villor, pitucazo, huevón. El huevón se fue a vivir a Israel un tiempo y todo. Pero, ¿por qué son pitucos? ¿Por qué? Porque son cutreros, pues. La huevadita, la pichulada, la pendejadita, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Semana Santa, huevón. ¿Ah? Te bajan tu carrito. Toda la panamericana y qué chucha pasa. ¿Qué pasa? Que te paran, huevón. ¿Y qué pasa cuando te paran? Te cobran como mierda, ¿ah? Imbécil de mierda. Terminas pagando ahí 100 soles, 200 soles de coima. Y el policía como pendejo ahí, jajaja, jijijo, jojo. Ya, ya, no soples ni mierda. Vete, vete, vete. Pero hacen un culo de plata, ¿no? Soy el único que acabó la U con 20 años. 24 años tan viejo y mongol en la U. Este... Yo tengo 23, papi. 24 tiene tu puto viejo. No, puta madre. Tu madre tiene 24. Hoy ya estás listo para la PC1, cojudo. ¿De qué hablas, huevón? Yo voy a Comas en Monterrico todos los días. Rata, yo soy de Puente Piedra y estudio en la Toulouse. O sea, solo voy a cagar mi uni. Puta, mano, es que son necios ustedes, pues, huevón. Ya te he dicho, ya, o sea. Ponte, yo estudio en la UPC por proximidad. Y me arrepiento de haber estudiado en la Cayetano porque yo... Me metí en la Cayetano de chivó, López, cojudo. Y me arrepiento, huevón. Chucha, qué chucha, mano. Ahora me pongo a pensar y digo, esa hora y media que estaba en el chino, huevón. Como cojudo ahí tratando de llegar a la Cayetano, en San Martín de Porres. Bueno, esa hora y media la hubiese usado, no sé, huevón. Para ver series, para ver películas. Aprender más sobre el mundo. Leer filosofía. Leer varios libros. Y ahorita probablemente sería puto un barcarero de negris, pues, huevón. Pero agarré y desperdicié horas de mi vida. Casi dos, casi tres horas de mi vida al día para transportarme de lugar a lugar, pejó, huevón. Así que mi recomendación es estudia acerca de tu casa, huevón. Estudia acerca de tu casa y tu maestría hazla de otro país. Así de simple. En lugar de estar con un imbécil pagándote puto en una universidad particular, dile a tu viejo, huevón, papá, ahorrame este billete y yo voy a meterlo en la nacional. Te metes en la nacional y con este billete que tu viejo ahorra, pum, agarras y te pagas una maestría. Por último, si es que tu viejo te quiere apoyar. Si no, al pincho en la nacional, le dices a tu viejo que te dé el billete. Si puede, si no puede, ok, que sale la concha de su madre, mañana autos por Keiko. Y listo, pe mano. O sea, ya depende, son opciones, ¿no? Pero ve bien qué opción es la mejor para ti. O papi, si yo vivo en San Bartolio y estudio en la UCB. Si es en San Bartolio y estudio en la UCB, eres un imbécil, pues, huevón. Es más, tú ya no deberías ni de estudiar, huevón. Trata de hacer algo de surf, no sé, alguna microempresa de surf. Comercialización en el sur. Mano, o sea, proyectate, pues, huevón. Mano, ¿dónde crees que van a salir las siguientes casas? ¿O tú crees que las siguientes casas van a serlas en La Molina, en sur, con San Borja, en Los Olivos? No, imbécil. Las siguientes casas que vienen, las siguientes propiedades van a ser todititas en el sur, huevón. En Zambar, en Punta Negra, en Punta Hermosa. Todo el sur, todo lo que es playas. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahorita? Agarra ya este asentamiento humano, huevón. Agarra, pum, un punto estéreo, invasión, cojudo. Consigue propiedades de la manera ilegal. Concha de su madre. Y con eso, cuando vengan los grandes empresarios. Oye, compadre, esta es mi tierra. Mira, acá tengo mi casa, acá tengo mi perro, guardián. Y te ganas tu billete. Pero no tienes cabeza, pues. No tienen criterio. Quieren imitar lo que hacen los otros. Pero no, pues. De eso no se trata el desarrollo. El desarrollo tiene que ser propio de cada uno. O sea, ponte. Tú, si ves en Los Olivos, desarrollate en Los Olivos. Y no trates de imitar al zamborgino, al surqueño, al molinero. Pero, no lo hagas. ¿Me entiendes? No lo hagas. No es la idea. Igualito, huevón. Yo si estuviera, mano. Si yo viviera en el sur. Tal que hubiese agarrado. Y hubiese hecho algo. Algo. Hubiese invadido, huevón. Para mierda. Cuatro estelas al pincho, huevón. Tal que cada día un ladrillo ponía. Pum. Cada día un ladrillo. Pum, 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 pum. En tres años. ¿Cuánto tengo? Casi mil ladrillos. Un poquito más. Ya está. Ya tengo mi primer piso. A la mierda. Listo. Me sentamiento humano. Bueno, un día viene un gringo. Quiere comprar casa. Le dice eso. Que te venden mi tierra en un buen precio. Y da la mierda. Tienes más plata. Pero le falta criterio. Pero le falta cabeza. Le falta cabeza. En otras palabras. No vengas a Lima. Centro marginal. Con de Ero. La mierda. ¿Qué tal Miguel 7? Soy de los sonidos. Estoy en la uni. Es normal. Eso me parece completamente normal. Miguel X. Si eres de los sonidos. Estoy en la uni. Me parece normal. Me parece adecuado. Me parece correcto. No vengas a cagar mi distrito. Cholo. Qué buen mongolo de bajada de coca. ¿Alguna otra hermana que me hará un día por 365 igual 3.000? No, imbécil. Le he dicho mil, huevón. En tres años. Mongolito. Retrasado mental. No sabes ni sumar, huevón. ¿Cuántos son tres años? 315 por tres. ¿Cuánto chucha es? A ver. Cholo. Huevón. Sin calculadora. Mierda. Estás huevón, ¿no? Y si soy del Agustino o una universidad. No sé, mano. No conozco esas tierras. Soy de Surco, pero estudio en Trujillo. ¿Qué tal? Y si digo Miraflores. Si dice Miraflores, vete a la mierda. Simplemente. No estudies, huevón. Porque tu papá te va a mantener. ¿Qué fue con los emotes? Ya les dije. Ya. Se están reseteando. Uno del UPC le dice a otro que no sabe sumar. Soy de San Juan del Olivancho y estudio en la Universidad de La Molina. A la mierda. Eso de invadir no es fácil. Acá los fantasubs con la justa saben sumar. ¿Cuáles son los empleos que solo contratan blancos, rata? Puta. Este. Red Bull, por ejemplo. Yo pienso que Red Bull. Nunca he visto un hueón negro trabajar en Red Bull. O sea, siempre veo blancos, hueón. Blancos pepones, blancos así, pingones. Pero nunca he visto un negrillo en Red Bull. Siento que son bien así, bien pendejos con el tema racial. Rato, soy de los olivos y estudio en el Pacífico. Aaaaaah.